En esta ocasión voy a hablar sobre lo carroñero que puede ser un político mexicano. En este caso voy a hablar de Lili Tellez, una mujer oportunista, una mujer hipócrita, y lo digo con toda la responsabilidad, no es misoginia, no tengo nada en contra de ella como mujer, sino como una persona adulta que se atreve a querer hacer política. Aquí va mi crítica. Ella se desgarró las vestiduras cuando se enteró de los migrantes que fallecieron desafortunadamente en Ciudad Juárez. Es desafortunado y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables por acción u omisión paguen. Dicho eso, yo quiero recordarle a Lili Tellez, una oportunista, que en Tamaulipas, 16 guatemaltecos migrantes que lo único que querían era llegar a Estados Unidos, fueron perseguidos por una camioneta, acribillados y luego calcinados. Se declararon tres días de luto en Guatemala por eso. Eso fue un crimen de Estado, según las palabras de Lili Tellez, usando la misma lógica, que ella está culpando a López Obrador de la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez. Bueno, usando la lógica de Lili Tellez, también fue un crimen de Estado lo que pasó en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque 12 policías estatales fueron los responsables, o en parte, de esa masacre. Lili Tellez nunca se rasgó las vestiduras, ni se quedó afónica, ni rompió la Cámara de Senadores, ni se volvió loca. No emitió ningún comentario. Nada. Porque para ella esos migrantes no valían. ¿Por qué? Porque no eran de uso político. ¿Por qué digo todo esto? Porque en ese entonces gobernaba, hace un par de años, en ese entonces gobernaba su compañero de partido, el narcotraficante y delincuente, Francisco García Cabeza de Vaca, prófugo, y que se atreve a querer ser presidente, cuando es acusado por Lozoya de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética cuando era senador, desafortunadamente senador del PAN, un vividor que desde el 2000 ha vivido del PAN, un auténtico gángster. Pero la hipocresía de Lili Tellez, que es la protagonista de este video, no tiene límites. Es una carroñera. No estoy diciendo que esté mal lamentar la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez, que tenemos que mejorar, claro, que México está preparado para recibir miles y miles de migrantes de todos los países a diario. No, nadie está preparado, ningún país está preparado, ni Estados Unidos. Pero hacer, hacer leña del árbol caído y usarlo como propaganda electoral para decir, mira, ya son malos y aquí somos buenos, eso es ser carroñero. Les repito, espero que me escuche y espero que tú compartas este video, porque necesito que ella lo escuche, este video, porque nadie se lo va a decir en los medios de comunicación, nadie la va a mirar a los ojos, más que un ciudadano preocupado. Sí, como yo, que no soporta la hipocresía de los conservadores. Yo quiero decirle a Lili Tellez que es una hipócrita y una carroñera. Y lo digo con pruebas, porque cuando fallecieron los 16 guatemaltecos, migrantes en Tamaulipas, no tocó ni con el pensamiento a cabeza de vaca. Porque usando la lógica de Lili Tellez, el manejo de lo que pasó en Ciudad Juárez es culpa de Obrador. Entonces, la culpa de Obrador, de lo de Tamaulipas fue de cabeza de vaca. Nunca se hizo responsable. Y si lo hizo, nadie lo molestó. Porque Tamaulipas, tú sabes, como cuando gobierna el panel PRI, dicho por alito en las grabaciones, aquí si quieres escribir sobre el gobernador, tienes que escribir en tu espalda. Así es. Tú dime un estado PRIista y panista donde la prensa hable en contra del gobernador. Pues no, eso no pasa. Y pues Tamaulipas no era la excepción. El problema era Lili Tellez también ahí. Nunca se pronunció. Nunca se pronunció. Te lo repito, espero, espero que cuando hagas tu campaña, ridícula campaña presidencial, le digas a los tamolipecos eso, lo que te estoy diciendo. No hiciste nada por los migrantes. Pero como ahora era federal, ahora sí te fuiste con todo. Entonces lo tuyo no son los migrantes, te vale madre. Tú eres una carroñera. Nunca tocaste a cabeza de vaca, eres una hipócrita y te lo digo en tu cara. Espero que lo escuches, este mensaje.